Viendo esta fotografía, más de uno habrá pensado que podrían sonar campanas de boda. Podría, pero no es el caso. El cholo y su chica, la modelo Carla Pereira, han tenido un encuentro con el Papa Francisco en Roma. Y les ha emocionado tanto este momento que han querido fotografiarlo y compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. El entrenador del Atlético de Madrid ha asistido al partido por la paz disputado en el Olímpico de Roma y con la presencia del pontífice de quien ha recibido esta invitación. Y como cada día su relación está más afianzada y la modelo se ha convertido en la seguidora número uno del equipo colchonero y por supuesto del técnico argentino, Carla Pereira no podía faltar a esta invitación que disfrutó mucho e incluso tuvo tiempo de recorrer la ciudad junto a su pareja con la que lleva poco más de cinco meses, pero intensos, como sus partidos.